Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. ¿Sabías que decorar un espacio con flores crea un ambiente tan confortante y agradable que provoca sentimientos emocionales positivos? Las flores te ayudan a sentirte y pensar mejor. Si tienes que estudiar para un examen o prepararte para algún proyecto, hay estudios que demuestran que las flores mejoran tu desarrollo cognitivo cuando están presentes en tu lugar de trabajo. Es maravilloso lo que un sencillo buquete de flores puede hacer en la vida de las personas. Lo único que necesitas es un recipiente bonito, un buquete de flores y poquita agua. En este video te voy a enseñar a decorar un florero con el tema de regreso a clases. Vas a necesitar un cilindro, dos ligas, lápices, listón y tijera. Primero vas a poner las ligas en el cilindro para sujetar los lápices. Vas a colocar los lápices de uno por uno envolviendo el cilindro. Una vez que terminas de acomodar todos los lápices, vas a enderezarlos en caso de que se te hayan movido. Una vez que terminas de acomodar todos los lápices, vas a enderezarlos en caso de que se te hayan movido. Ya que estén derechitos tus lápices, vas a juntar las dos ligas al centro. Yo me apoyé con un poco de silicón frío para que no se me muevan. Y también le puse un poquito más por dentro a los lápices. Vamos a envolver los lápices con un listón y hacer un moño. Cuando haces un moño, es bien importante cortar las puntas en diagonal. Esto hace que tu moño se vea más bonito y con buena presentación. Ya con tu florero listo, puedes tener flores durante todo el año en el lugar asignado para los estudios. Hoy te voy a compartir una técnica súper sencilla para poner las flores. Vas a tomar el alambre de pollo y lo vas a flexionar formando una pelotita. Lo metes adentro del florero. Y le pones agua al florero. Ahora, poner las flores es súper sencillo. Yo utilicé astromerias, pero tú puedes utilizar pompón, solidáster o clavelina, según lo que tengas a tu alcance. Luego, vamos a poner las flores de enfoque, como las rosas. También puedes utilizar tulipanes, alcatraces o cualquier flor que sea por individual. Que sea una flor principal, pero sea una sola flor y con un botón no muy grande. Para terminar, vamos a utilizar una flor que complemente nuestra flor de enfoque. Yo utilicé gerberas. También puedes utilizar lilis, spiders o girasoles. ¿A poco no quedó súper lindo? Estoy segura que después de ver este tutorial tan sencillo, vas a querer ir tú mismo a comprar todo el material para hacerlo y poder decorar tú también el espacio donde estudian o hacen la tarea en casa. Recuerda, yo soy Ana Galena y cada semana encuentras un nuevo video donde comparto ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.